En realidad, una sorpresa, obvio. Otra que no los merecemos, los compañeros no se merecen todo esto, porque para nosotros es una injusticia que los imputen así de esta manera. Acá hay una sola persona, la que está detenida, que con ella se tiene que hacer una justicia, porque ella le hizo daño a mucha gente rionegrina, incluso a todos los que votamos al señor Soria, porque lo votamos a Soria, y nadie se le ha hecho una nota para nada, haciendo un daño psicológico a todos los que votamos al gobernador. Y nosotros vemos como injusticia, los chicos ya tienen su abogado correspondiente, y yo creo que tendrán que tener otro abogado más, los profesionales, como todo, reunión, lo hemos tenido con la gente acá al hospital, y si hay que hacer una reunión o hay que salir a defender a todos los compañeros, yo creo que sí tendríamos que estar saliendo todos los empleados públicos a defendernos unos con otros, porque esto es una sorpresa y es una injusticia, te vuelvo a repetir. Personalmente no hemos recibido nada, ni en la institución ni en el domicilio, por lo menos yo, yo hablo por mi persona. Sí sé que hay compañeras, sobre todo las referentes del equipo de salud mental, que iban a ser indagadas, pero más de eso no sabemos todavía. Me parece que eso no es procedente, pero como no hay nada oficial, no podemos responder. ¿Cómo tomaron esto igualmente? Y hay un poco de exasperación en el hospital, como que los ánimos, hay animosidad, y preocupación, digamos que es como se enturbia el trabajo diario, pero más allá de eso la gente está muy tranquila porque sabe qué es lo que tiene que seguir haciendo, es nuestro trabajo, es parte de nuestro trabajo, y vamos a seguir cuidando y dando la misma atención siempre. No, yo no quiero opinar sobre lo... Es un tema de la justicia, obviamente estoy preocupado, y vine además de estos acontecimientos de los que estamos hablando acá, porque quiero ponerme al lado también del equipo de salud, ¿no? Sabemos lo que significan las tensiones y las cuestiones, pero yo no voy a opinar de ninguna manera sobre las decisiones de la justicia. ¿Me sorprendió igualmente? Sí. ¿Cómo se muestra el gobernador? ¿Tuvo la oportunidad de hablar con él? Sí, tuve la oportunidad de hablar telefónicamente, pero bueno, permítanme ponerlo en el mismo contexto que le acabo de decir.